Aquí Eva en Malagaia apoyando a la Roca Mafia Squad, loco, escuchad la mixtape. Con mi squad, baby, mi gente, aquí reportándose el i-i, manito, ya tú sabes. Roca Mafia metiéndole duro, un saludo, manita, en Madrid City. La calle te apóyame, loco. Yo para Roca Mafia Mixtape, Lil Benz. Bang, 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 skr. Y yo, qué pasó aquí, Daily Deal, mandándole un amor a mi gente de Roca Mafia, mi hermanico, gang, gang. Yo, yo, qué es lo que es, es el norte, es el norte. Mucha mierda, mucha mierda, Roca Mafia, la Mixtape. Qué es lo que estamos activos, mi gente, OMTF, es el marido de OCD. Ey, ey, por aquí se revolta D-Flow, el talento del cassette, para la Roca Tape. Roca Mafia Squad, de los míos personales. Tú sabes que cuando estos locos se ponen a tirar flow, ya no hay reversa. Que, que, que lo que, brondi, se sube también. Qué pasa cabro, un saludo desde Chile, para la Roca Mafia, Podheads en el área, Tito Cuch, Chos, produciendo, cachay. Roca Mafia. Make your purchase today. Roca Mafia. En el barrio con los parceritos, todos juntos moreno y blanquito Si tu gan tiene su hace loquito y si tu gan tiene flu se lo quito Y ahora mami quiero de lo mío, date prisa loca Es que quieren quitar de en medio como la poli y la coca La poli y la coca me vienen los feos mirando mal Pa 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 Gracias a mi se ganan el pan, voy por delante y con la boca cerrada Todo sumiste y ni me dicen na' vendiéndolo pa pagarme el party Un amor pa mi loco del peri buscando Harry He dejado el money porque esa mierda me tenia loqui Dime a ver que yo no me jone me, ya nadie te cree Tírame ven, tírame a jugar El J.Cassel mata rata, es la ganga roca mafia Tu, tu solo rabia, me ríe y se calla Ando con los pana Con el flow extraterrestre guillaera pa las perras chulas ready pa la guerra Pon a prueba cuando quiere que lo vea hasta tu gente De cara, de frente, si no quieres que mienta Los fecas como tú, se los lleva la corriente Dinero es a mi gente, vamos a por los billetes Derrocha los cheles, fuma no los verdes Fuma no los verdes Le mata la envidia baby, te pones caliente baby Yo se lo que quieres baby, cuando tú te pones crisis Yo se lo que viene baby, ponte dirty dirty De la loca es la más heavy cuando se mete en su peli De la loca es la más heavy cuando se mete en su peli Cuando le parto los leggings y quiere montar la peli Pero se lo pongo heavy de los flacos los más daddy De los flacos los más daddy Si quieres rock a you pay me Tengo a tu jeba, rollo pony Soy la banca, Monopoly Si ella es blanca la llamo Molly Si es pa' business, tira el móvil A su perro le llamo Bobby Cuando la hacemos cambio de móvil 15 días cambio de móvil Si quieres grande, tira el phone 15 días cambio de phone Quiero más, quiero millones Quiero lambos, quiero roles Música 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 Me dice que respire hondo Que bajo demasiado pa' tocar fondo Que bajo demasiado pa' tocar fondo Que voy a empatillar y me lo follo Que soy un cabrón pero que le da morbo Si nosotros estamos jodidos Música 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 Que bueno, que vale, que si tú lo quieres crees más importante Por mucho que quieras, baby, ya no como antes Por mucho que quieras, baby, ya no como antes Ya no como antes Me dice que respire hondo Que vamos demasiado pa' tocar fondo Que voy en pastilla y me lo follo Que soy un cabrón, pero que le da amor Me dice que respire hondo Que vamos demasiado pa' tocar fondo Que voy en pastilla y me lo follo Que soy un cabrón, pero que le da amor Me dice que respire hondo Que pago demasiado pa' tocar fondo Que voy a empastillar y me lo follo Que soy un cabrón pero que le da morbo Dice que respire hondo Que pago demasiado pa' tocar fondo Que voy a empastillar y me lo follo Que soy un cabrón pero que le da morbo Que soy un cabrón pero que le da morbo Oye loco, ¿sabes qué es lo que? ¿Lo sabes? Yo cojo y te parto la madre Cojo a tu grupo y le parto la madre Tu short y tu rache, tu puta lo saben Que cojo a tu puta y le parto la madre Te cojo y te parto la madre Cojo a tu grupo y le parto la madre Tu short y tu rache, tu puta lo saben Que cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a todo el mundo y le parto la madre Le parto la madre Cojo la droga y te parto la madre Cojo la X y te parto la madre Saco la llave y te parto la madre Te parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Estoy con el diablo pensando en partirte la madre De esos niños te juro que no tienen calle Si yo los cojo te juro les parto la madre Si abres la boca la roca mejor que se calle Te parto la madre si quiero whack Yo soy de barrio tiro a matar Roca mafia squad tu pa' por detrás Sobran cojones si quieres probar No faltan ganas de pegar no va Aquí te espero ready con la gang Sin tu me tira pussi pussi whack Te matimos la madre loco Super no Roca Mafia Tirando de free no tiene mensaje Esto es pa' toda mi gente de calle Pensando en dinero pa' irte la madre Le tiro a la roca yo me los puñales Te hacemos correr por la calle y lo sabes Tengo los copos no cereales Perra acidosa tu no me hables Tengo los copos no cereales Perra acidosa tu no me hables So' pa' tu puta y le parto la madre Te cojo y te parto la madre Cojo a tu grupo y le parto la madre Tu short y tu rache tu puta lo saben Que cojo a tu puta y le parto la madre Te cojo y te parto la madre Cojo a tu grupo y le parto la madre Tu short y tu rache tu puta lo saben Que cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Te parto la madre Le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a la X y te parto la madre Salgo la llave y te parto la madre Te parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre Cojo a tu puta y le parto la madre ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres que haga? Si estoy con lo mío, ya no pasa un frío No, no, ya no somos críos, ya no estoy al lío, ya no estoy al lío Dime qué quieres que haga, si estoy con lo mío, ya no pasa un frío No, no, ya no somos críos, ya no estoy al lío, ya no estoy al lío De Chile a España, un salto muy largo, toda la familia esperando Era chiquito, no sabía nada, pero todo lo había visto Lo malo, lo bueno, de bien chiquito, mucho conocido, esto algo aprendido No confío en desconocido ¿Cómo quieres que te fíes si no eres una mía? ¿Cómo quieres que te fíes? Ya no somos amigos Los puntos se suben, solo me mira con cara mongolo Pero la tana sigue diciendo lo mismo No te subas que te bajo rápido Somos criminales que les gusta todo lo malo Creyente el demonio Es mi amor, ya firme contrato, camina a mi lado Estamos cocinando, los dejamos abajo Se están quemando, clic, clic, clac Dinero gang, se está pasando ¿Tú lo estás chequeando? No te hagas tú Dime qué quieres que hagas, si pico lo mío Ya no pasa el frío No, no Ya no somos críos, ya no estoy alío Ya no estoy alío Dime qué quieres que hagas, si pico lo mío Ya no pasa el frío No, no Ya no somos críos, ya no estoy alío Ya no somos críos, ya no estoy alío Baby, no quiero más Baby Baby, no quiero más Solo quiero gastar No es que no te quiera, baby Es que me da igual No te quiero escuchar Solo quiero mi paz ¿Se siente bien o mal? Puta, es que a mí me da igual Oh, 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 oh No le guardo rencor Si en verdad si estoy mejor Ey, 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 ey No sé cómo eso fue Ey, 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 ey You know Somos los del dos You know Somos los del dos Tú lo sabes, mami Somos los del dos Dinero, gang Los del dos No me importa adiós, no quiero voló Si tú eres una hoe, pues yo soy peor Sabes, dale, go Baby, vámonos, mami, dame el lobo Nos vamos pa'l to' Con la gang, voy pa'l to', voy pa'rriba Dinero gang, no le llega a otra liga No pussy gang, no eres gang, aunque lo digas No pussy gang, dinero gang, es otra liga Estamos por 24-7 Si no lo entiendes, mami, pues corre y vete Tú solo pa' mi, mami, eres un juguete Tú solo pa' mi, mami, eres un juguete Como una Barbie, una Nancy, una Foxy Decir que la quiero, pero solo por las noches De Barbie, de Roche, ya sabe que lo rompe Si no te gusta te jode, yo solo quiero millones Contar billetes en sobre, contarte todos colores Si no te gusta te jode, yo solo quiero millones Contar billetes en sobre, billetes de todos colores Y de colores voy a contar, billetes como un rockstar Y de colores voy a gastar Ya no importa ni en qué digan, ni como cuando todo eso da igual Ya no importa ni en qué digan, ni como cuando todo eso da igual Billetes voy a gastar Billetes y la madre cabrón, estamos en otra liga Billetes y la madre cabrón, estamos en otra liga Ella quiere el Lambo, lo bueno lo caro Piensa que soy bueno pero tampoco tan malo No tengo no fardo, hablaré de fardo Cuando tenga en mano 500 en fajo Ella quiere el Lambo, lo bueno lo caro Piensa que soy bueno pero tampoco tan malo No tengo no fardo, hablaré de fardo Cuando tenga en mano 500 en fajo Me gusta, lo compro mi hermano Esa puta se vende barato Le enseño lo fardo y la encajo Esa puta se vende barato No llames policía si se forma la avería Sin miedo al cementerio pero si a comisaría No hay miedo por los guardias, es por la luz del día Que quiero verla libre pero no encuentro salida Unas veces es por lujo y otras por comida Unas veces estoy abajo y otras muy de arriba Aprende mientras crece hermano, yo crecio con ruina Habré nacido pobre pero me voy pa' la cima 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 Habré nacido pobre pero me voy pa' la cima Le enseño lo fardo y la encajo Ahora te lo bajo pero espera de mamita cuando te lo alto Rondo te doy el salto, pata el infarto Si me mueve el booty más mi celo Parto dinero, ganga, llaman a los guapos, fake candy, sapos Con eso no trato, parto el contrato Me vi con el diablo, con los meas milas Ella quiere el lambo, lo bueno, lo caro Piensa que soy bueno pero tampoco tan malo No tengo no fardo, hablaré de fardo Cuando tenga en mano 500 en fajo Ella quiere el lambo, lo bueno, lo caro Piensa que soy bueno pero tampoco tan malo No tengo no fardo, hablaré de fardo Cuando tenga en mano 500 en fajo Yo extraterrestre Yo extraterrestre Ya hay dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!